El río Guadalquivir se enamoró de tu estampa partió tu alma en dos como si fuera una daga Sevilla de sangre real Sevilla de sangre gitana es una mujer morena con aires de enamorada Sevilla se muere de amor no quiere morir callada quiere morir con el sol iluminando su cara sus santos en procesión por el puente de Triana quieren llorar con ella por soleares gitanas desde un balcón de jazmín o una ventana de rejas Sevilla les cuenta su vida mientras les canta saetas Sevilla se muere de amor y no quiere morir callada quiere morir con el sol iluminando su cara la virgen de la esperanza quiere vestirse de luto y en sus torres las campanas lloran su canto mudo poetas y cantadores con sombreros de alancha saben que sufre de amores por eso a Sevilla cantan Sevilla se muere de amor no quiere morir callada quiere morir con el sol iluminando su cara no quiere morir con el sol el sol